Pues por aquí les tenemos un pequeño calanchoe y en este caso les voy a enseñar como los calanchos crecen Normalmente ellos crecen de las hojas de los calanchoes Aquí miren, toda la orilla de los calanchoes empiezan a salir como pequeñas plantas Y de ahí se caen, y miren cuando caen es una nueva planta Ahí este está creciendo y por ahí tenemos otro que cayó Ahí está, muy pequeñita pero está creciendo La tenemos aquí con esta maceta alrededor de esas plantitas Tenemos varios calanchoes, también por aquí miren cayeron varios calanchoes y se están prosperando Aquí tenemos unos chiles secando para sacar sus semillas Aquí tenemos otro calancho que va a crecer igual que eso y va a dar sus hojas Y miren esas están listas para, tienen raícitas ya, todo lo que es ahí miren Tiene mucha raícita Entonces estos ya se pueden arrancar y tirarlos y empiezan a crecer muy bonitos Así que aquí tenemos estos calanchoes Por ahí miren tenemos demasiados calanchoes que han caído De hecho normalmente caen ahí, de ahí los extraigo, los llevo a otra maceta Y así es como va funcionando esto y tenemos, nos hacemos de muchos Normalmente estas ya dio, estas van a dar en estos meses que vienen, estas dos Pero este es el que está ahorita, pero estas dos ya dieron, bueno perdón Esta no, dieron esta y esta, pero faltan este montoncito de hojas van a dar Vamos a tener un montón de calanchoes aquí Vamos a tener para llenar un, muchas miren Y aquí pues estos también, estos ya se pueden trasplantar Ya es que han crecido demasiado Ya si las pasas a una maceta como esos, te lo agradecerán Y tendrás muchos, aumentan muy rápido los famosos calanchoes Así que ahí está, ya les enseñamos que funciona Y su riego en interior es una vez a la semana Y que le de mucho sol, estos calanchos ocupan demasiado sol Así que saludos para todos los amigos y las suculentas Y ya está, ya está, ya está